En la línea 12 de la red del Metro de la Ciudad de México, los usuarios pueden disfrutar de una serie de ilustraciones que recuerdan a los distintos personajes del célebre comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Los internacionalmente famosos Chavo del Ocho, Chapulín Colorado y El Chompiras, y muchos más, podrán ser vistos hasta el 23 de septiembre de este año. Las imágenes sin duda forman parte del imaginario popular y traen gratos recuerdos de la infancia a los usuarios en medio del ajetreo citadino. Bueno, yo lo vi en la televisión cuando estaba en el Canal 8. Entiendo que por eso se llamaba El Chavo del Ocho. Y pasaba los lunes, pasaba los lunes. Lo veíamos en familia. No nos perdíamos ningún programa, al menos que se fuera la luz. Nos llamaba mucho la atención ese personaje porque el entorno de la vecindad, que es algo muy significativo para la Ciudad de México. Miles de niñas, niños, hoy ya adultos, algunos ancianos, vivieron en vecindades en esta ciudad. Y El Chavo del Ocho de alguna manera se identificaba con todas esas familias. Chespirito dejó un legado enorme en la sociedad gracias al humor blanco que presentaba en todos sus programas y a los entrañables personajes como Don Ramón, Kiko y hasta Doña Florinda, que dejaron huella en el corazón de los televidentes no solo en México, sino en América Latina. El personaje que más me agrada es Don Ramón. Y más que nada, pues, me agrada por el hecho de que yo siento que sobre él giraban muchas cosas, ¿no? Tanto, no sé, el odio de Doña Florinda, era la figura paterna del Chavo. Este, le daba mucha vida a la vecindad. Por eso me agradaba bastante el personaje de Don Ramón. Los artistas que hicieron estas pinturas aseguran que más que caricaturizar a Chespirito, el objetivo era homenajearlo y que las siguientes generaciones lo mantengan en el imaginario. Era un personaje ya de una edad no infantil. Me parece que se identificaba mucho con nuestra sociedad. Y lo más interesante, traspasó los muros del país. El Chavo del Ocho es conocido en Sudamérica. En aquel entonces, después, en todo el continente americano e inclusive en otras partes del planeta. En México, el transporte público más utilizado es el sistema de transporte colectivo Metro, que cuenta con 12 líneas y tiene uno de los mayores flujos de pasajeros en el mundo, superior a Nueva York, París y Londres. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.